Ya vimos como estos pilotes bajo el agua se están corroyendo, ya vimos como estos pilotes aquí en la superficie se están algunos cuarteando y se ven las varillas oxidadas y aquí vemos la hipocresía del proyecto. No ingreses caminando, no defeques, no tires resuidos, pénétralo con miles de pilotes, inyectales concreto y después extiende la mancha demográfica a todo el cuerpo cebático para contaminar. En una entrevista que tuve en conjunto con el señor Diego Prieto le decía al lado de la Mablanca hay una cueva que ya ha desaparecido, era esta. Ya no existe y se extendía hacia el otro lado por la esquina de allá y justo aquí estaban los vestigios arqueológicos. No lo pudimos rescatar, pero es importantísimo que evidenciemos lo que han hecho para que no puedan seguir mintiendo, para que no puedan seguir imponiendo impunemente ese tipo de proyectos. Hay que detener esta forma de hacer las cosas. La responsabilidad recae sobre quien decidió que esto sucediera, sobre quien permitió este ecocidio. Si hubo remoción de vegetales en el entorno. Pero está en paz. Escuchemos a José Urbina. Está intacto ese sistema. Esa es la entrada. ¿Adama Blanca? Gracias. 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 Gracias.